Realizar un detallado cerco epidemiológico permite llevar un control adecuado de las personas que podrían ser portadoras del virus. De un seguimiento riguroso depende la prevención de contagios masivos. Sabemos de un caso positivo, inmediatamente nos contactamos con el paciente o la familia y empezamos a indagar con quién estuvo en los últimos 14 días, con quién trabajó a menos de dos metros de distancia, con quién interactuó, en qué tienda estuvo, en qué supermercado, qué visitas hizo, quién lo visitó, qué personas o cuáles personas conviven con él o ella para hacer ese cerco epidemiológico. Hemos tenido cerco de 4 o 5 personas pero también hemos tenido cerco de 14 y 15 personas de un mismo caso positivo. A estas personas se le toman los datos y son aisladas por 14 días. Entre tanto, la respectiva EPS realiza la muestra para descartar la presencia del virus. Dificultades en este momento. La EPS Sura está teniendo una lentitud inmensa en la toma de muestras. Las otras EPS hemos tenido un poquito más de agilidad, aunque al inicio la tomaban a las 48 horas, que es como lo reglamentado. En este momento, incluso a los 7 días, no se están viniendo a tomar muestras, incluso más tarde. Debido al alto volumen de muestras que llegan al laboratorio departamental, los resultados están tardando entre 3, 4 días, incluso hasta una semana en ser entregados. De igual manera, las recomendaciones y medidas preventivas se mantienen. Seguimos insistiendo en las recomendaciones. Tapabocas siempre, en todo lugar, incluso en este momento que el pico se está elevando, incluso en casa, especialmente, donde hay mayores de 70 años. El lavado frecuente de manos con agua y jabón, el distanciamiento social y evitar las reuniones familiares o reuniones sociales. Otro asunto es con algunas personas que se han autoaislado y nos ponen a nosotros en calzas prietas frente a los empresarios, a los empleadores, porque sin haber hecho parte de esa lista que nosotros tenemos de cerco epidemiológico, terminan autoaislándose y nosotros pues no damos un certificado a alguien que no haya tenido contacto con la Secretaría de Salud. Una persona que tenga signos y síntomas debe comunicarse con la EPS y la Secretaría de Salud para que las dos entidades realicen los seguimientos pertinentes. ¡Gracias!